Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente El siguiente programa es apto para todo público Puede contener escenas de sexo o violencia Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable Contiene lengua de señas Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba Muy buenas noches, bienvenidos a Noticinco Son las 8 y 30 de la noche La mejor hora para estar bien informado Soy Sonia Robledo Y Valentina Polanía Vamos ya con los titulares de hoy La selección Colombia une al país Cumplió el primer objetivo Llegar a la final y jugar los seis partidos Donde se conocerá el campeón de la versión 2024 La final será frente al campeón del mundo Que quiere despedir con el título a jugadores como Di María Pero Colombia también quiere la copa En homenaje a los jugadores de esta generación Que han ganado partidos más no títulos El triunfo de la tricolor reactiva el comercio Y la programación en establecimientos comerciales Están a la orden del día La venta de implementos deportivos Y las actividades para este fin de semana Con motivo de la final Hoy recordamos a los jugadores Que hicieron parte de la gesta del 2001 Colombia ha llegado tres veces a la final Pero tiene una sola copa Y espere Shakira será parte de la clausura en Miami El torneo más antiguo del mundo Será la protagonista del show central Los deportes son presentados Con el patrocinio de Café Aguilar Roja Calidad certificada El país celebra la llegada a la final Del equipo colombiano 26 guerreros tienen a la selección otra vez Disputando el trofeo de la Copa América Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Aguilar Roja Calidad certificada Estas lágrimas son un reflejo del sacrificio El trabajo y la hermandad Que hay en un equipo de fútbol Y que representa hoy a todo un país Cuando se lucha con un mismo propósito Se logran buenos resultados Una generación que representa la calidad De un grupo de jugadores Que ha ganado partidos Pero que sigue trabajando Después de 23 años Para conseguir un título Y es que lo que la gente vivió En el estadio de Bank of America De Charlotte Carolina del Norte Y miles de colombianos en sus casas Fue lo que se reflejó en la cancha Tocó dejar a un lado el buen fútbol Por la garra Y acudir al todo vale Para conseguir un resultado El fútbol aéreo La berraquera Y hasta la pérdida de tiempo Que en otros torneos Nos jugaron en contra Esta vez fueron nuestros aliados Mientras Uruguay intentaba Por todos los medios Llegar al arco de Vargas Los delanteros como Luis Díaz Distraían Arrastraban marca Y entregaban la última gota de sudor Anhelando estar en la final Luis Suárez Estrelló este balón en el palo En las postrinerías del encuentro Ahogando que la suerte Estaba de nuestro lado El contraataque Dio una nueva esperanza Pero el buen pase De Luis Inisterra No contó con la precisión De Mateo Zuribe En esta jugada Donde el arquero Rochette Ya estaba vencido Ni en esta otra Donde milagrosamente El portero uruguayo Con el muslo La hizo estrellar Contra el travesaño El pitazo final llegó Y los que estaban en la banca En las tribunas En las casas Y en establecimientos Se abrazaron Dándole la bienvenida A la final Porque fue suficiente Un solo gol Una sola jugada Con balón parado Con la zurda prodigiosa De James La que hizo que Lerma El hombre de Cerrito Valle Se levantara Y lograra esta nueva conquista Ahora se viene El campeón del mundo Contra la selección Colombia El equipo que ha mostrado El mejor fútbol Con revelaciones Como Richard Ríos Cuesta Arias Y John Córdoba Y un momento inigualable De Davidson Sánchez Y Mujica Que se crecieron En cada una De sus posiciones La primera meta Se cumplió Disputar el trofeo Más anhelado Del continente Y del torneo Más antiguo Del fútbol Ahora hay que Recuperar Y de la mano De un técnico argentino Que los ha entendido Como son Salgan al estadio De Miami En busca de un título Que ya se merecen Porque así como Messi Quiere despedir a Di María De la selección Como campeón La tricolor Quiere hacer historia Consiguiendo el segundo Campeonato de la Copa América En representación De todos los que se han puesto Durante dos décadas Esta camiseta Y de los que hoy Han alegrado con su fútbol Como si fuera una sinfonía Suerte muchachos Y gracias por su entrega Que hace feliz A 50 millones de colombianos Los aficionados Ya piensan En el partido del domingo Donde se enfrentarán Al equipo de Messi El campeón del mundo Es una selección Muy compacta Muy buena Y más que todo Jugadores muy guerreros Que la luchan Me parece buena Y un orgullo enorme Todo el país está alegre Estamos pendientes Para el domingo Levantar la Copa América Y vamos a ganar Va a ser difícil Pero vamos a ganar Vamos a ganar 2-1 Son 23 años de lucha De guerra De perseverancia De fe De crecimiento Es muy emocionante Hay que tener fe Son 23 años Que van a morir Este domingo Porque la vamos a romper La vamos a dar toda Yo por lo menos Tengo fe en mis selecciones En los jugadores En todos ellos Tanto sufrimiento Por no clasificar A los mundiales Y eso Y ahorita tener ahí Tan cerca esto Y con eso ya es un paso más Para ir al mundial derecho O sea Hay muy buena dinámica De los jugadores Y es bacano Está duro Claro que el partido de ayer Me parece que es más duro Que el de la final Pero vamos a ganar Vamos a ganar Tengo mucha fe Porque Colombia Viene ganando Todos los partidos Y tengo fe Yo sé que vamos a ganar Pocas veces Vivimos nosotros Los colombianos Esto Por eso la gente Está como está En este momento Difícil Pues un equipo Que tiene jerarquía Y tiene buenos jugadores Igual que Colombia Pero como ha jugado Colombia En estos seis partidos Yo creo que puede hacerlo Es un sueño Para nosotros Una instancia como esta No solo emociona A los aficionados Sino que reactiva El comercio Y las ventas En establecimientos comerciales El honor La honestidad Y el trabajo En equipo Te esperan Saipan Airsoft Un campo de juego Donde encuentras Simulaciones militares Misiones al estilo Call of Duty Recomendamos Reubicación Cuento Pero también es un lugar Donde puedes celebrar Tus fechas especiales Las calles de la ciudad Se llenaron de fervor Y emoción Tras el triunfo De la selección Colombia En la semifinal De la Copa América No solo se celebró La victoria deportiva Sino también El impacto económico Que trae consigo Los ciudadanos Acudieron masivamente A las tiendas Para adquirir Banderas Cornetas Y camisetas Preparándose Para la gran final Contra Argentina El actual campeón Del mundo Los comercios Que venden Artículos relacionados Con el fútbol Experimental Un aumento significativo En la demanda Desde hoy Los escaparates Lucen repletos De colores Patrios Y símbolos deportivos Espectacular Estamos en un diciembre Ha sido Muy maravilloso Pero hemos vendido Bastante gracias a Dios Yo creo que Todo el comercio Se ha reactivado Muchísimo Siempre que Colombia está Se ha vendido Se ha vendido Bastante gracias a Dios Siempre hay apoyo De la gente La gente ama La camiseta De verdad que no es ahorita Porque ya pasamos A la final No Desde el inicio La gente ha estado activa Sí, claro Obvio Claro Está buena la venta Además Los establecimientos Comerciales Reportan una ocupación Del 80% Sus reservas Gracias a la fiebre Futbolística Que se vive El evento del país Desde las hogares Queremos reportar Un lleno total En todos los establecimientos Nocturnos De Santiago de Cali Del Valle del Cauca Para esos días Donde ha jugado La selección Colombia Queremos resaltar El buen comportamiento Que han tenido Todos los hinchas En los establecimientos Donde no reportamos Ningún incidente Sin embargo Las autoridades También hacen un llamado A la comunidad Para mantener Un comportamiento Cívico y pacífico Se tomarán medidas Adicionales Para preservar La seguridad Y la tranquilidad De la población Durante el evento deportivo Vamos a implementar Un puesto de mando Unificado Con todas las entidades Por supuesto Vamos a tener Unos puntos de control En la ciudad Vamos a tener Unas capacidades móviles Pero lo decía muy bien El alcalde Aquí hay un ejercicio De autocontrol Y autogestión Que va a ser bien importante Para que la ciudad Ese día Si todo sale bien Pues tengamos cosas Que celebrar Y no tengamos Unos escenarios De violencia Que al final No generan Ningún valor agregado A la ciudad Entonces Vamos a estar Como diríamos Todos preparados Todas las capacidades De emergencias De salud Y por supuesto Acompañados De nuestra policía De la fuerza pública Y esperamos Que podamos desarrollar Con tranquilidad Ese partido Vamos a ver Como desde la alcaldía Podemos ayudar A preparar A la ciudad Para que se pueda Ver en espacios seguros Pero además Para que haya seguridad Luego de la victoria Con la que todos soñamos Este triunfo No solo es un motivo De alegría Sino también Una muestra De como un equipo De 26 jugadores Pueden unir A toda una nación Y brindar esperanza En momentos difíciles Para Colombia Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos Continuamos en Noticinco Con más noticias Argentina y Colombia Ya preparan el juego En Miami La selección albiceleste Ya lleva dos días De descanso Mientras que la selección De Néstor Lorenzo Comienza apenas A recuperar jugadores En Gases de Occidente Nos comprometemos contigo Y tu familia Enseñándote Cómo debe ser El manejo seguro Del gas natural Síguenos en Instagram Como arroba gdo Punto oficial Raya al piso Y en Facebook Como Gases de Occidente Después de la emocionante Victoria sobre Uruguay La selección colombiana Se encuentra más motivada Que nunca El equipo tricolor Partió rumbo a Miami Para comenzar su preparación De cara al partido Cumbre del próximo domingo Uno a uno Los integrantes del equipo Incluido el cuerpo técnico Liderado por Néstor Lorenzo Descendieron del avión Y se dirigieron Al hotel de concentración Donde fueron recibidos Por los apasionados Hinchas cafeteros Sin embargo El estratega Enfrenta algunos desafíos Para el encuentro crucial Daniel Muñoz No estará disponible Debido a su expulsión Y se espera Que Santiago Aria Sea su sustituto A pesar de las especulaciones Sobre el estado De Richard Ríos Tras un golpe recibido El volante Estará en la partida Tras su llegada A la ciudad Los dirigidos Por el entrenador Argentinos Realizaron trabajos De recuperación Y se preparan Para intensas sesiones En el campo Antes de la gran final En el seno Del combinado nacional Reina la tranquilidad Y la esperanza Más de 50 mil almas Esperan festejar En el Hard Rock Stadium La anhelada Segunda Copa América Después de 23 años Hacemos de nuevo Una pausa Para comerciales Al regresar Espere más de este homenaje A la selección Colombia de fútbol Ya volvemos Todos tenemos un sueño Por el que trabajamos Incansablemente En el que ponemos Todas nuestras ganas Y para el cual ahorramos Día tras día Los ahorros que tenga En una cooperativa Inscrita en Fogacop Cuentan con un seguro Hasta de 25 millones De pesos Así que ahorre tranquilo Que donde están Sus ahorros cooperativos Está Fogacop Bienvenidos a Villa Magna Villa Magna Es un proyecto De lotes urbanizados Independientes Con todos los servicios públicos En terrenos De Córdoba Y Compañía SAS Estos terrenos Tienen más de 125 años De tradición Y los podrán comprar Directamente Y sin intermediarios De ninguna índole Usted tendrá Hasta 15 meses De plazo Para pagar su lote Directamente A Córdoba Y Compañía Sin bancos Ni subsidios De por medio El 95% De los lotes De Villa Magna Ya están vendidos Y estamos ofreciendo El último 5% De los lotes Que quedan ubicados En la tercera Y última etapa Usted podrá invertir En estos lotes Y construir en ellos Maravillosos proyectos Similares a los que Compradores Han realizado En los lotes Ya vendidos Los esperamos En la sala de ventas De Villa Magna Para tener el gusto De asesorarlos Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Durante todo julio Podrán disfrutar 40% de descuento En presto Pagando con las tarjetas CMR O débito Banco Falabella Acérquense al presto Que tengan más cercano Y no lo dejen pasar Los mismos protagonistas De esta épica clasificación Dieron a conocer La celebración En Los Camerinos Y la llegada Al hotel De concentración En un ambiente De euforia Y camaradería Los jugadores De la selección Colombiana Celebraron su triunfo 1 por 0 Sobre Uruguay Asegurando su lugar En la final De la Copa América Las imágenes Capturadas Durante la celebración Revelan momentos De júbilo Y unión Entre el equipo Tricolor En un video Los jugadores Johan Mojica Y Jerry Minan Se lucen en el camerino Con un paso peculiar Al que se suman Otros compañeros Y miembros Del cuerpo técnico La sonrisa De alegría Es evidente En sus rostros El número 13 De la selección Se une a la fiesta Mostrando sus mejores pasos Además cantantes colombianos Como Faith Y Ryan Castro Se unieron a la celebración Entonando canciones Con los jugadores La música Fue la protagonista Indiscutible En este momento De triunfo El cantante De la canción Himno de la selección Colombia En esta Copa América El ritmo Que nos une Se mezcla Con el plantel Cantando las canciones De la producción Con los dirigidos Por Néstor Lorenzo En otro video Se aprecia El compañerismo Entre los deportistas Cafeteros Varios jugadores Se acercaron A Daniel Muñoz Para levantarlo Y brindarle aliento Tras su expulsión Durante el partido Finalmente Las imágenes Muestran la partida Del equipo Del estadio Hacia el hotel Al ritmo De música Autóctona Colombiana La tricolor Espera Seguir Celebrando Y brindar Más alegrías A su afición Que sin duda Se unió A la fiesta Junto a los Más de 50 millones De colombianos Particularmente Los jugadores De Chocó Cauca Y Valle Han sido fundamentales En esta conquista Por eso Los destacamos En Buena En Buena Esa Valle Caucano La selección Colombia Está desbordando De alegría Al país Y parte De ese éxito Se debe A la cuota De jugadores Provenientes Del Valle Del Cauca En la defensa Se destaca John Lucumín De Cali Johan Mojica De Palmira Y el autor Del gol Que llevó Al equipo A la final Jefferson Lerma Oriundo Del municipio Del Cerrito Estos jugadores Reflejan Los valores Del fútbol Colombiano Compromiso Determinación Y espíritu Competitivo En el combinado Nacional Se destacan Como verdaderos Guerreros Sin rendirse Ante las adversidades Sus habilidades Los han llevado A jugar En los mejores Equipos De Europa Pero no son Los únicos Representantes Del pacífico Colombiano El departamento Del Chocó También ha sido Cuna de grandes Talentos Como Carlos Cuesta Deiber Machado John Arias Yace Erasprilla Y John Córdoba El Cauca También se enorgullece Con sus futbolistas Davinson Sánchez Jerry Mina Y Luis Inisterra Son parte fundamental De la tricolor Su contribución No solo fortalece Al equipo Sino que también Inspira a las nuevas Generaciones A perseguir sus sueños En el apasionante Mundo del fútbol A los deportistas Que llevan en alto El nombre del departamento Les decimos Buena Esa Vallecaucana Buena Esa En el estadio Capitalino Frente a México El equipo liderado Por el capitán Iván Ramiro Córdoba Y jugadores Como Oscar Córdoba Miguel Calero Fabián Vargas Giovanni Hernández Y Víctor Ubaristo Isabel Hicieron parte De la primera copa El 29 de julio De 2001 Quedará grabado En la memoria De todos los colombianos Como un día En el que el sueño Se convirtió en realidad Esa noche En el estadio El Campín de Bogotá Colombia No solo ganó un título Celebró una hazaña Que simboliza Años de esfuerzo Esperanza Y fe inquebrantable El encuentro Fue disputado De principio a fin Con tribunas Que no dejaron De alentar El empuje De los aficionados Se transmitió A los jugadores En el campo Y en el minuto 70 Un cabezazo De Iván Ramiro Córdoba Desató la fiesta En el estadio El camino Hacia la victoria No fue fácil Ya que la tricolor Se enfrentó A los mejores equipos Del continente sudamericano La victoria Por 1-0 Fue el libreto perfecto Para una campaña Inolvidable Esta gesta Permitió Que los aficionados Vieran a sus héroes Alzando el trofeo Que durante años Había sido esquivo Y que para muchos Parecía Inalcanzable 23 años después Colombia vuelve A decir presente En un encuentro decisivo Esta vez Frente a la campeona Del mundo Argentina La esperanza Es que el final De la historia Sea igual De la de aquel entonces Más adelante Tendremos otras noticias Relacionadas con la Copa América Entretanto Ampliamos otras noticias De la región En Noticinco La EPS Sanitas Intervenida por la superintendencia Ahora busca ponerse al día Con la red prestadora De servicios Y seguir cumpliéndole A los usuarios El agente especial Interventor De la EPS Sanitas Se encuentra en Cali Para establecer Una hoja de ruta Que permita generar Acuerdos de pago Con la red de prestadores De salud El objetivo Es responder a las necesidades De los usuarios En los departamentos Del Valle del Cauca Y Nariño Que conforman esta regional Esta avanzada También se ha sentado Con los prestadores Para formalizar Mesas de contratación La idea es poder ampliar La capacidad De oferta De servicios de salud Para garantizar De manera oportuna La prestación De los servicios de salud Durante su visita Los secretarios De salud Distrital Y departamental Se reunieron Con el interventor Para abordar Los problemas existentes Uno de los principales desafíos Se relaciona Con las quejas Por dificultades En la entrega De medicamentos Hay tres causas Importantes La primera es La dificultad En la inoportunidad En el tema De asignación De citas Que tiene la red De la EPC Sanitas La dificultad En la dispensación De medicamentos Y la dificultad En el tema De acceder a autorizaciones Mañana En el último día De su agenda El interventor Realizará visitas A hospitales Y clínicas Desde las 7 de la mañana El objetivo Es evaluar La percepción De los usuarios En torno A la prestación Del servicio Dos soldados Resultaron heridos Luego de un ataque De grupos Al margen De la ley A un vehículo Donde se desplazaban Uniformados Sobre la vía Panamericana La comunidad Del corregimiento De Tunía En el municipio De Piendamó Vivió momentos De tensión Esta mañana Cuando grupos Armados ilegales Atacaron a la policía Y al ejército En la vía Panamericana Entre Popayán Y Cali Los residentes Que transitaban Por la zona Se vieron obligados A buscar refugio Ante las balas Y los ataques Con granadas Tipo tatuco Lanzadas desde drones En el cielo Afortunadamente La rápida respuesta De las autoridades Evitó que civiles Resultaran heridos Sin embargo Durante las labores De apoyo Un vehículo Del ejército Fue emboscado Dejando a dos soldados Heridos Allí La rápida reacción De nuestras unidades Que valerosamente Llegaron hasta el punto En ese intento De huida De los bandidos Dejaron sus vehículos Abandonados Y logramos Replegar A estas estructuras La preocupación La preocupación En el Cauca Aumenta cada día Ya que son los ciudadanos Quienes quedan atrapados En medio del fuego cruzado Lanzaron cilindros Bomba Y también ataque Con drones Nosotros como gobierno Departamental Le hemos solicitado Al gobierno nacional Inhibidores de drones Para el departamento Del Cauca Todavía no han llegado Por esa razón Hemos tomado La decisión inmediata De adquirirlos Nosotros mismos Con nuestro fondo De seguridad Las operaciones Continúan por parte Del ejército Y los hombres Mugla de la Policía Nacional Quienes patrullan Cerca del sector Para garantizar La tranquilidad De los habitantes De Tienda Mon No todo fue bueno En la semifinal De ayer Se presentaron desórdenes Por parte de un pequeño Grupo de hinchas Y jugadores de La Celeste Ya regresamos Lo que debió ser Una fiesta Dentro de la cancha Terminó por ser Un bochornoso episodio Tras el triunfo De Colombia Sobre Uruguay Por el paso A la final De la Copa América Se produjeron Desórdenes En las tribunas Y peleas Entre jugadores Uruguayos E hinchas colombianos El Bank of America Estadio Mencharlot Carolina del Norte Fue testigo De este lamentable incidente Darwin Núñez Ronald Araujo Y José María Jiménez Entre otros futbolistas De La Celeste Subieron a las grandes Gradas para enfrentarse A los fanáticos colombianos Tras perder la semifinal Del torneo La situación se tornó Violenta Con intercambio De golpes Empujones Lanzamiento de objetos Y bebidas Entre los jugadores Y los hinchas El capitán El capitán de la selección De Uruguay Denunció La falta de presencia De la policía Y las pocas garantías De seguridad Para sus familias Quienes se encontraban En las tribunas Por estos hechos La Conmebol Emitió un comunicado En el que Condena enérgicamente Cualquier acto De violencia Que afecte al fútbol Y enfatiza Que no hay lugar Para la intolerancia Y la violencia Dentro y fuera De los estadios Definitivamente La noche Es con Noticinco La credibilidad El principal activo De Noticinco En estos 35 años Los hechos Más importantes Del suroccidente Del país Aquí en Noticinco De lunes a viernes A las 8 y media De la noche Recuerde Estar bien informado Le permite tomar Buenas decisiones Noticinco El noticiero De más trayectoria En el país No es una Son dos casas Las que puedes construir En un lote Bifamiliar De 105 metros cuadrados Has trabajado Para construir Y vivir En la casa De tus sueños Aquí En la Gran Manzana De Ciudad Córdoba Y tú Invierte ya Lotes En la Gran Manzana De Ciudad Córdoba Colombia se beneficiará Con la incorporación A las fuerzas militares De nuevos hombres Y mujeres Quienes brindarán Seguridad y protección A la vida De sus ciudadanos Con el Plan 16000 En áreas críticas Como Catatumbo Arauca Sur de Bolívar Cauca Nariño Y Putumayo El número El número de soldados Aumentó a 11.160 En lo corrido Del año Y se incrementará En 4.500 Más Para el 2025 Soldados profesionales Infantes de marina Profesionales Y personal de aviación Militar Protegen cada rincón Del país En un compromiso Inquebrantable Con la seguridad Humana Ministerio de Defensa Nacional Trabajando por la protección Y seguridad De todos Comisión de Regulación De Comunicaciones West Army Security West Service Technology Y Fundación Adelita 23 años Brindando respaldo Garantía Y profesionalismo Con nuestros servicios Consultoría E investigación Seguridad fija Y móvil Drones para vigilancia Servicio de mantenimiento Y limpieza Entre otros Gracias por confiar En nuestra empresa West Army Security Su seguridad Es nuestro compromiso Vigilado Supervigilancia Estamos en Vacaciones Recreativas CRP Aventura y diversión A lo grande Inscribe a tu niño En los parques Recreativos CRP Info 316 170 3833 Somos bienestar Somos CRP Buenas noches Es un gusto Estar con ustedes En la zona 5 La artista colombiana Shakira Será también Protagonista En la clausura De la Copa América 2024 La Barranquillera Hará parte Del show central De la final A través de su cuenta De X Shakira expresó su apoyo Y emoción Por la clasificación De la tricolor A la que es su tercera final En Copa América De esta forma La Barranquillera Confirmó su participación En este evento De clausura Donde se alista Para deslumbrar Tanto a los asistentes Al Hat Rock Stadium Como a los millones De televidentes Que podrán apreciar Esta gran final La canción oficial Del torneo Puntería De Shakira Promete Poner a bailar Al público Con este ritmo Contagioso Y la letra Apasionada Que celebra La pasión Y la unidad Que rodean Al fútbol Aunque los detalles Del espectáculo De este domingo 14 de julio Se mantienen En secreto Y se espera Una producción Impecable Con un show Visual impactante Al mejor estilo De Shakira Así celebraron Artistas Actores Y famosos En la clasificación De la Selección Colombia A la final De la Copa América Sí, sí, sí Que ese amor Es tan profundo Que no eres inconsistida Y que lo sepa Todo el mundo Sí, sí, sí ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! 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 Colombia está de fiesta Atrás de la clasificación De la Selección A la final De la Copa América 2024 Después de 23 años La tricolor Se ilusiona Con ser campeona Y las celebridades No se quedaron atrás Al expresar Su alegría En redes sociales ¡Vamos! 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 Estas reacciones Son la muestra De que la tricolor Une a todo un país En esta emocionante carrera Hacia el título El Lago de los Cisnes Las más grandes obras Del repertorio mundial Del ballet Que todas las compañías Del mundo Tienen en su repertorio Y pues nosotros No podíamos quedarnos afuera El Lago de los Cisnes Uno de los más grandes clásicos Del ballet Que tiene una trama De amor Entre un príncipe Y un cisne Hay un brujo también Que hechiza a los cisnes Y las lleva Por un lago De verdad Una historia Que no se pueden perder La oportunidad para acercarnos Al ballet La madre de todas las danzas Y no se pierden La oportunidad De poder asistir A ver este espectáculo Tan significativo Y tan importante Las presentaciones Que serán los días 12 y 13 de julio En el Teatro Municipal Enrique Buenaventura Prometen momentos de drama Amor Traición Y seducción Los cuatro actos De esta historia Homenajearán Grandes obras Del repertorio mundial Como el Cascanuesis El Cisne Blanco Y el malvado hechicero Rothbard Serán los protagonistas De esta fantasía Coreográfica Acompañados De impresionantes luces Y ostentosos atuendos Que resaltarán El talento artístico Del Valle del Cauca Así llegamos Al final de Noticinco Los esperamos mañana Viernes a las 8 y media De la noche Para contarles Lo que ha sucedido En la región Continúen con Telepacífico Recuerde estar bien Informable Permite tomar Buenas decisiones Feliz noche Con el patrocinio De Villa Magna Con el patrocinio De La Gran Manzana De Ciudad Córdoba